Es la primera vez que voy a pintar con marcadores. A ver, pintar de pintar un dibujo, a eso me refiero. Estos marcadores solamente los he usado para hacerle, tienen hojitas o pétalos de flores. Entonces como que no les sé mucho a pintar con marcadores porque lo que no me gusta es cómo queda entre línea y línea. Pero estoy más que segura que hay formas y técnicas para que esto no suceda y el dibujo te quede bonito. Acá siento que la repifié con el marrón porque el osito me quedó re oscuro y no creo que me quedara tan así. El que más me gustó fue el blanquito, creo que acerté muy bien en el color gris que elegí para hacer las sombras. Y bueno, ni hablar del delineado creo que fue lo mejor y aparte es lo más satisfactorio. Y al final de hacer el delineado se me ocurrió ponerle el borde dorado. Perdón, yo sé que ya hay gente que no me banca por lo del dorado en todos lados. Pero sentí que les iba a dar un toque muy especial al dibujito. Miren qué bonito que quedó, espero que les guste un montón. Bye.